de los seres humanos, espectros, no ionizantes. A continuación, le daré la reseña de la trayectoria del primer conferencista, el ingeniero Miguel Yacur Awad. Este ingeniero en electricidad y especialidad electrónica, su primer posgrado lo obtuvo como máster en ciencia de ingeniería biomédica de la Universidad de Texas. Su segundo posgrado lo realizó en el Centro de Ciencia de la Universidad de Texas, en Dallas. Este cambio en catedrático de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL se desempeña como coordinador del Laboratorio Electrónico, Médica y Telemedicina de la ESPOL desde 1987. Miembro del Consejo Politécnico 2004-2006. Director de tercio y de 294 ingenieros electrónicos graduados desde 1987. Miembro del Consejo Directivo de la FIEF, ESPOL 1999-2012. Miembro del Consejo de Investigación ESPOL 2003-2006. Miembro principal del Tribunal de Disciplina del ESPOL 2006-2010. Miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Electoral, CRIEL. Presidente del Tribunal de Honor del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, CRIEL. 2002-2002. Miembro de la Academia de Ciencias de New York. Miembro de la Sociedad Unión Libanesa. Miembro de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miembro de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Ha dictado innumerables conferencias magistrales en Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Portugal y Estados Unidos. Fue director del proyecto piloto de la medicina para ingestrar los hospitales de la península de Santelera como un hospital de Guayaquil, auspiciado por ESPOL y el Gobierno de Cuba. Promotor y co-inventor de la primera patente industrial de la ESPOL, otorgada por ETIEPI. Co-autor del texto Medical Electronics. Revisor y evaluador de artículos para eventos de dispositivos internacionales de electrónica, biomédicos, Funchal, Madeira, Portugal. Ha alcanzado las más altas distinciones como ganador del premio Jóvenes Profesionales Sobresalientes del Ecuador por la Cámara de la Unión, con la condecoración de el Honorable Congreso Nacional del Ecuador, Diploma de honor al mérito docente en ESPOL. Premio a la excelencia en el ejercicio de la ingeniería eléctrica y electrónica por el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Premio al mérito científico de ESPOL 2004. Diploma de honor al mérito docente y mejor profesor de la Facultad de Ingeniería y Electricidad y Computación del ESPOL 2005-2006. Diploma del ESPOL, reconocimiento valioso por el aporte al trabajo institucional durante 20 años continuos, docente tiempo completo 2006. Diploma de reconocimiento por haber participado de manera directa en la graduación de 200 profesionales en el área de electrónica médica, otorgada por la Comisión Académica del ESPOL 2007. Profesor destacado en la web. Diploma del ESPOL, reconocimiento por el valioso aporte al trabajo institucional durante 25 años continuos en calidad de docente a tiempo completo 2011. Placa de reconocimiento por la labor realizada en el desarrollo de la investigación y la educación del Ecuador por el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Litoral, Riel 2013. Autor de 14 artículos publicados en diarios y revistas nacionales. Como ustedes han escuchado, tiene una amplia trayectoria y contribución en este campo. A continuación daremos inicio a la presentación de nuestro primer conferencista. Con ustedes, el ingeniero Miguel Yacur Aguado. Un fuerte aplauso al ingeniero. Buenos días. Mi presencia en esta mañana obedece a varios motivos. Uno de ellos es hacer conciencia de la importancia que tiene el conocimiento de la radiación doyo-lizante. Mi conferencia básicamente persigue que el Colegio de Ingenieros, en un conjunto con mi universidad, la exporta, comience a hacer estudios referentes a los efectos de estas zonas doyo-lizantes en la comunidad. Ese básicamente es el afán de esta conferencia. Primeramente, el gremio, despertar esa inquietud. Y segundo, promover para que el líder lleve adelante esta serie de estudios respecto a lo que diremos en la conferencia. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, esta conferencia resulta de un trabajo de investigación que yo hice hace unos 4 o 5 años. Obedecido por el... O sea, esta investigación fue resultado de una petición que nos hizo el entonces superintendente de telecomunicaciones, también graduado en el SPOR, que tenía muchas preguntas, muchas dudas, muchas quejas de las comunidades. decían que el cáncer era producido por las venas de los celulares, que había enfermedades de una y otra índole originadas por los celulares. Había muchas interrogantes. Entonces, el superintendente fue al SPOR a pedir que le ayudemos haciendo un estudio. Lógicamente, el estudio mío, tal como está en la diapositiva, lo enfoqué en esos 5 temas. Primero, revisión de conceptos. Por más que seamos ingenieros, hay que revisar conceptos porque es bueno traernos a la memoria. El segundo punto es situación actual. O sea, ¿qué tenemos en el conglomerado mundial? Tercero, normativas de varios países, específicamente países en el primer mundo. Cuarto, resultados de grupos de investigación. Toda esta investigación básicamente es tomada de investigaciones del primer mundo. Lo que yo he hecho en esta investigación mía es compendiarlas y aplicarlas a nuestro leque. Y lógicamente, hacer experimentos al respecto para corroborar ciertas conclusiones. Siguiente, por favor. Ya, ahí le pongo, digamos, en el 2007 el superintendente fue al SPOR. Bueno, él requería interrogantes. Lógicamente, como yo dirijo el área de la crónica médica, sobre mí cayó la responsabilidad. El ingeniero de Yalcura casi carga. Cogía cargo de esa investigación. Siguiente, por favor. Me pidieron únicamente que haga la investigación sobre el efecto de las radiobases y las antenas de celulares. Sin embargo, si esas ondas no ionizantes están dentro de un gran espectro, yo abordé la investigación en todo el espectro de ondas no ionizantes. Y lógicamente, todavía no se venimos. Y lógicamente, había que conocer y hacer difundir los peligros a los que estamos expuestos día a día. Y no únicamente por los celulares, sino por, como veremos, la radiación ultravioleta, la infrarroja, las radiofrecuencias, las microondas, la luz visible y algo que también despierta interrogación, el estar rodeado de cables de electricidad. Los campos magnéticos y eléctricos generados por los cables de corriente hacen tanto daño como las ondas de radiofrecuencia. Lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Y ahí está, he resumido y está bien negrita la parte que les digo. La investigación, lo hice, es revisando las publicaciones de los países del primer mundo, revisando lo que teníamos en nuestro medio, revisando lo que en la ESPOL se ha investigado, haciendo experimentos para corroborar esas investigaciones y recopilando información, aunque no fueron tantos así estadísticamente fidelitos, pero información de familias que en su momento se dieron en alquiler de patios con terraces de sus casas para ubicar actores de las regiones repetidoras. Entonces, básicamente, en esos puntos enfoqué mi investigación. Mi investigación tuvo acogida en la SuperTel, sin embargo, me dijeron que faltaban conclusiones que, digamos, refuercen lo que yo había compendiado. Y en el 2011, los diarios de la localidad sacaron en la primera página, ese creo que es Universo o El Expreso, ya reportes de la OMS. La Organización Mujer de Salud ya sacó conclusiones de que la radiación de los celulares podría alterar el cerebro. La siguiente, por favor. El otro día ya sacó de que vinculan al celular con posibles cánceres al cerebro. Entonces, son noticias que, en cierta forma, seguían con esta duda de aletar. Entonces, revivieron esa investigación que hice y la comencé a promocionar. He dictado, esta es la séptima conferencia que he dictado al respecto. La he dado en la Cámara de Comercio, la he dado en la Espoche, la he dado en un club de ingenieros del Guayas, pero fuera del Cantón Guayaquil. La he dado en la Politécnica. Bueno, y estamos aquí ahora en el CRIEL. ¿Por qué motivo? Lo repito, o sea, mi afán en este momento es que el CRIEL tome la batuta y comience a hacer investigaciones en conjunto con SPOL. Hay que hacer investigaciones de censos en las radiobases, publicación de antenas, hacer conciencia incluso de los celulares, todo este tipo de cosas. Por favor, antes de comenzar con mi conferencia, yo no quiero que se malinterprete mi conferencia. Esta conferencia no es para alabar, ni es para crear un pánico o desacreditar a las empresas que manejan celulares. Al contrario, los celulares nos han traído muchos beneficios. Es más, la vida actual que llevamos es gracias a los celulares. Pero así mismo como los vehículos, los vehículos, los automóviles, nos han permitido el progreso. Pero hay que manejar siguiendo normas, ¿verdad? Un vehículo nos permite progreso, pero si lo manejo borracho o lo manejo a alta velocidad, puede ser importante. Igual con los celulares, nos han traído muchos beneficios. La vida actual es gracias a ellos, pero tenemos que seguir ciertas normas. Y esas normas ya están investigadas en el primer mundo. En el 2011, justamente en ese mismo año, invité a un ingeniero que es un alto directivo de IBM en la Florida. Lo invité porque en ese año IBM cumplía 100 años. Y lo invité para que dé una conferencia. Y le toqué el tema de mi charla y me dice, pero ¿por qué das esa charla si eso, digamos, está fuera de foco? Te digo, fuera de foco en tu país. Que allá se respeta a todos. Aquí, lamentablemente, no. Entonces, esa es la gran diferencia. Por favor, no confundamos el objetivo del charla. O sea, el afán mío no es crear alarma, ni polinizar, ni despedida. Al contrario, es conocer cuáles son los lineamientos del primer mundo para que los celulares y todos los artefactos electrónicos sean usados de la mejor manera. Es más, en los últimos 7, 8 meses, he leído investigaciones que están haciendo en los Estados Unidos porque se asocia el uso de las laptops con tumores en los ovarios en las jóvenes. Actualmente, las jóvenes se ponen las laptops en las piernas. Entonces, se cree que el efecto de las laptops en las jovencitas le está provocando tumores en los ovarios. Está todavía en investigación. En todo caso, el afán no es hacer alarma, el afán es crear, digamos, concientizaciones más en la comunidad. Siguiente, por favor. Toda la conferencia mía se basa en ese espectro que está puesto ahí. Ese espectro me lo facilitó la Superintendencia de Telecomunicaciones en el 2007 y está publicado en las páginas web de ellos. Lo había reproducido con permiso de ellos. Si ven ustedes, tenemos ahí hacia la derecha de nosotros una franja verde y a la izquierda la franja morada, o lina. La franja verde corresponde a la radiación ionizante y la franja morada a la radiación no ionizante. Todos sabemos que los rayos secos siguen que están primeritos a la izquierda de la franja verde. Rayos raba sigue después la radiación cósmica. Son ondas ionizantes, o sea, son ondas que al pasar por un cuerpo provocan desarreglos moleculares. O sea, producen daños, quemaduras, mutaciones, inclusive hasta la muerte. Son ondas ionizantes porque al pasar por un cuerpo destruyen los enlaces atómicos, los arreglos tímicos. Si ven ustedes, el punto de separación más o menos está en el rango de la radiación ultravioleta, en la que recibimos del sol. De ahí para abajo tenemos la radiación no ionizante, que entre comillas es la radiación inofensiva y es justamente el motivo de esta conferencia. Entonces, mi charla va a comenzar desde la parte más derecha de la zona linda hacia la izquierda. O sea, comenzaremos viendo los efectos de la radiación ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las radiofrecuencias con los celulares, televisión y radio, y acabaremos finalmente en la zona, en la línea de alta tensión. Ese es el campo de la radiación no ionizante. Repito, la radiación entre comillas inofensiva. Por favor, si exigiesen preguntas o dudas, o algo que nos quedó caro en el transcurso de mi charla, levanten las manos con toda confianza. Interrumpan con toda confianza para no dejar dudas en la explicación. Siguiente, por favor. Bueno, radiación no ionizante, ya lo explicábamos, son las ondas geoconómicas que viajan por el espacio y que al interaccionar con una materia biológica no logran romper los enlaces moleculares. O sea, no llevan suficiente energía para provocar los desarrejos moleculares, los enlaces atómicos, químicos. Son ondas que atraviesan los cuerpos, la materia biológica, pero sin romper los enlaces moleculares. Esa es la no ionizante. En cambio, a ionizante es lo opuesto. Al pasar por una materia biológica, provocan desarrejos moleculares. Rompen los enlaces atómicos. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy interesante, en las seis conferencias previas que he editado, al fin de las conferencias, personas en el público se levantaron a reportar que ellos habían alquilado sus terrazas, sus patios, cerca, o alquiló el vecino, y todos reportaron casos de cefaleas y por lo menos un caso de cáncer en sus familias. Coincidencia, ¿no? Esto debe ser, digamos, verificado o documentado, pero no hubo ninguna conferencia en la que nadie se levantó y me dijo, a mí no me pasó nada. ¿Coincidencia? Bueno, vamos a ver la conferencia y después ustedes me lo dirán. Y fíjense, por favor. Ya, yo aquí tengo dos cosas que reportar. La primera, ese alumno era el que le era mi ayudante, el académico, en el 2001. Y antes que él, tengo otro hecho que no lo he puesto porque fue en el 90. Bueno, la del 90 es una compañía que recibía por una gran parabólica señales del satélite y las enviaba hacia el cuarto de radiofrecuencias. Los tres alumnos que trabajaban, ahí alumnos míos de Electrónica América en el 90, se acercaron. Fíjense, hace 23 años. Ingeniero, ¿usted cree que tenga algún efecto la señal que recibimos del satélite? Porque los tres alumnos, estamos en los tres turnos, tenemos dolor de cabeza. Le dije a lo mejor, pidan un estudio a su jefe o qué sé yo y le seguían diciendo que tenemos dolor de cabeza. Ingeniero, ¿qué creen que esté pasando? Le dije, pidan un estudio si hay alguna fuga de radiofrecuencias en el niño. Qué sé yo en las líneas de comunicación, en las líneas de onda. Efectivamente, a los tres meses de estar ahí viviendo el GLA, hacen un estudio y había una fuga de radiofrecuencias en el cuarto. Asumo que corrigieron eso de ahí porque los chicos ya acabaron la pandemia, nunca más los vi a ellos. Sé que están como ingenieros y son del gremio de clientes, pero en todo caso, si nunca van a reportarnos es porque quizás se corrigió el problema. Entonces, ahí nació la primera duda. Había una fuga de radiofrecuencias en el cuarto en el que recibían a señal con vías de onda de la gente. Y este es otro caso, julio del 2001. Mi ayudante lo comencé a ver de repente así en un semestre de malgenio muy así alterado. Así que lo comió y yo creo que ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? El problema es en la familia, ¿qué sé yo? Dice ingeniero, tenemos dolor de cabeza ya en tres, como tres meses mi madre, mi hermano y yo. ¿Usted cree que sea porque tenemos al lado el vecino alquiló la terraza a una compañía que ha puesto una repetidora de ahí? Le digo yo mejor. Más no ven las antenas. Recuerda que el municipio tiene el departamento de medio ambiente. Tienes que retirar la antena. Fuimos a ver antes de hacer el reclamo, fuimos a ver efectivamente la torre, una mini torre de no más de tres metros de altura en la terraza de su casa tenía las antenas, las misolas y repetidoras y estaba justo a tres, cuatro metros del comedor de la familia. Ustedes saben que el comedor es el sitio en que las familias se pregunten para comer, para hacer los deberes, para conversar, para ver televisión y le digo eso puede ser. Así que él llamó al departamento del medio ambiente del municipio después de trámites de dos, tres meses sacaron la antena y efectivamente se les fue el dolor de cabeza, no hubo más sepaneas de las familias. Sin embargo, el hermano mayor adquirió un cáncer que lo llevó a la punta. Lamentablemente, pero bueno, eso ya es coincidencia o no, hay que demostrarlo. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya investigué, el alumno reportó que se fueron los problemas del dolor de cabeza. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con la investigación que me pidió el superintendente, encontré que en la web hay más de 25 mil artículos que hablan de los efectos de las tradiciones de las tradiciones de las personas. Más de 25 mil artículos hace 5 años. Ahora tiene que haber muchos más. Inclusive, la OMS en el 96 sacó un proyecto de los campos eléctricos magnéticos en respuesta a la ocupación de la sociedad por los campos eléctricos magnéticos. O sea, hay sus efectos en la salud humana. Siguiente, por favor. Bueno, o sea, la pregunta que nos hacemos todos, ¿dónde tenemos las fuentes de radiación no ionizantes? Bueno, las naturales y las que el hombre ha creado. Naturales tenemos ahí, las que nos llegan del medio ambiente, del sol, las que nos llegan qué sé yo, por el calor, por lo que nos rodea, las que logra pasar la capa de ozono. En cambio, las artificiales son las que el hombre ha producido. Radio televisión, los adeptes, las telecomunicaciones, celulares, tenemos también aquí las máquinas de fotocopiado, las lámparas de descarga, son las fuentes artificiales que el hombre ha creado y que también son generadoras de radiación no ionizante. Siguiente, por favor. Volvemos otra vez al espectro y comenzamos ahora sí desde la parte más derecha de la zona lila para dirigirnos hacia la izquierda. O sea, la primera, como vemos ahí, es la zona de UV ultravioleta. Es la primera radiación no ionizante que estamos recibiendo. Siguiente, por favor. se encuentran ubicados desde la frontera de la radiación ionizante y el espectro de luz visible. Tenemos su longitud de onda y en términos de impacto ambiental y de salud humana se las ha categorizado en tres zonas. La ultravioleta A, la UVB y la UVC. Eso en base a sus longitudes de onda y lógicamente a sus efectos. Siguiente, por favor. La UVA es la que recibimos todos los días. Llega a la tierra y es la que hace poco daño a los tejidos. La UVB es la responsable de las quemaduras y cáncer a la piel. Esta es la que se está filtrando por la capa de ozono débil en el sur del Mujinerio. La UVB. Y la UVC es la llamada germicida. Ventajosamente esta es la que es absorbida por el ozono a 35 kilómetros de altura. O sea, es la que no puede ingresar. Si esta UVC ingresada a la tierra mataría toda forma de vida. La capa de ozono estatoférica es la que impide que esta radiación ingrese a la tierra. sin embargo esta UVC se la produce artificialmente con las lámpanas germicidas. Cuando queremos desinfectar los kilófanos o queremos desinfectar las botellas de cola que se venden al público pasa por una fuente de luz UVC para matar los hermosos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos el sol, lámpanas germicidas, lámpanas fototerapia, los televisores antiguos, las lámparas solares para hacer esas cosas del bronceado, bueno, arco de soldadura, fotocopiadoras, todas son fuentes artificiales que generan rayos ultravioletos. Siguiente, por favor. Efectos biológicos. Se limitan a la piel y a los ojos. Bueno, produce la pigmentación de la piel, que nos quememos la piel, que cogemos ese bronceadito bien bonito y lógicamente demasiada exposición también de los ojos también provoca ese eritema. Siguiente, por favor. Perdón, las fotoperatías. El eritema es en la piel. En todo caso, son efectos básicamente de su recalentamiento. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al siguiente espectro, luz visible. La luz visible también es una fuente de radiación que nos afecta. Es la que recibimos a diario y la captamos y pertenecemos por nuestros ojos. Los ojos son los sensores de la radiación elitomaquística en el campo de la luz visible. Siguiente, por favor. Va desde el rojo hasta el violeta. Tenemos ahí las longitudes de onda, el rango, los colores como el arco hígado. Siguiente, por favor. Ya, fuentes de generación, el sol, lámparas instantanecentes, arcos de soldadura, lámparas de descarga, efectos biológicos, cuando hay demasiada exposición a la luz visible, perdemos agudeza visual, tenemos la fatiga ocular y otras cosas parecidas. Siguiente, por favor. Pasamos luego a la radiación infrarosa. Siguiente, por favor. Bueno, esta es llamada la radiación térmica. Está entre la violeta, perdón, entre la luz visible y las radiofrecuencias. También son sublimidos en los hidrarrojos cercanos, medios y lejanos. Siguiente, por favor. Fuentes de generación, el sol, cuerpos instantanecentes, superficies calientes, las llamas, lámparas instantanecentes, efectos biológicos. Básicamente lo mismo, son productos, o sea, son efectos térmicos. Siguiente, por favor. Asimismo, aparecen lesiones en la piel y en los ojos. La piel se enrojece, las quemaduras son demasiado fuertes, bueno, los ojos también sufren la fotokeratitis, o también pueden haber lesiones en la córnea por demasiada exposición. Siguiente, ahora si pasamos a la parte, una de las partes más que están todos interesados, las radiofrecuencias. fíjense, en la parte superior, las radiofrecuencias abarcan desde la radio y televisión hasta las microondas. En ese medio tenemos la telefonía móvil. Ya, el espectro de las microondas están entre los 300 MHz y 300 MHz. Fuentes de generación, radiotransmisores, radiofrecuencias, televisiones de televisión, sistemas de telecomunicaciones, radar, hornos de microondas, son las fuentes artificiales. ¿Sí, gente, por favor? ¿Cuál es el efecto de las microondas? Las microondas tienen la propiedad de hacer vibrar o rotar las moléculas de agua. Esta vibración crea calor y calienta el tejido. Esta es la propiedad que se aprovechó y continuosamente en los hornos de microondas. Debido a que la materia biológica está formada básicamente por agua, estas moléculas de agua se las hace vibrar, se las dice a las calientas y eso se aprovechó para poder calentar o cocinar los alimentos. Siguiente, por favor. Las microondas son usadas en las telecomunicaciones porque pasan más y menos a través de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de ondas mayores y también porque hay más ancho de vaca en el espectro de microondas que en el resto del espectro de las radiofrecuencias. O sea, hay más cantidad de canales que en los otros espectros. Siguiente, por favor. Bueno, efectos biológicos. Ya lo dije. El principal efecto es el calentamiento, aumento de la temperatura de los cuerpos. Siguiente, por favor. aquí, quiero hacerles una comparación. Cuando hablábamos al comienzo del espectro, les dije sobre la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante. Para que ustedes tengan una idea, fíjense, un fotón de rayos C contiene energía que es mil millones de veces mayor a la contenida en un fotón de microondas a un micrófono. Mil millones de veces, ¿sabes? Por ese motivo es que los rayos C son nocivos perjudiciales, destruyen. Las microondas, como les dije en el recurso de la conferencia, hacen daño, pero no en ese orden de los rayos C. Esa es la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante. Siguiente, por favor. La exposición continua y prolongada de un tejido a niveles de potencia elevados de radiofrecuencias va a calentar más y más al cuerpo y según el nivel de energía puede ser perjudicial. Siguiente, por favor. Y aquí viene el problema. Si una parte del cuerpo se calienta, ¿qué es lo que hace ese cuerpo? Gracias a la sangre reparte ese calor por todo el cuerpo. O sea, para mantener ese equilibrio térmico en todo el cuerpo. Entonces, si lo que estamos es sometiendo al cuerpo a más calor del que se puede digamos difundir en ese cuerpo, entonces habrá un poco de calentamiento. Ya, este, todavía no, señorita. Entonces, esa cercanía de un cuerpo a una fuente de radiofrecuencia con niveles de potencia elevados puede producir daños en los tejidos por calentamiento. Esto de aquí también está incluido por cómo se distribuyen los campos eléctricos y magnéticos en ese cuerpo por la geometría del tejido y por las propiedades que tenga el tejido. Siguiente, por favor. Hay un parámetro que se lo cuantifica para ver cuánta energía de RF absorbe un cuerpo. Se llama el SAR. en español es la tasa de absorción específica. Es para cuantificar cuánta energía de radiofrecuencia un cuerpo absorbe y viene expresada en vatios por kilogramos. O sea, básicamente tiene que ver cuánta potencia absorbe la persona según su peso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo una aplicación médica hace más de cuatro décadas. tenemos ya como uso generalizado de los quirófanos los electroquisturíes. Básicamente es un generador de radiofrecuencia que lo que hace básicamente es calentar el siguiente, por favor. Lo que hace básicamente es calentar el lápiz que llaman los dos cirujanos el lápiz con el que cortan y esa cantidad de calor en esas antenas que es el lápiz destruye el tejido celular por calor. Desnaturaliza las proteínas. Bueno, siguiente. Entonces, es lo que les digo, la densidad de energía que se acumula en el lápiz que es el que coge el cirujano que es el bisturí. Entonces, al acercar produce la destrucción del tejido de la piel y así como corta el tejido, corta y coagula. Siguiente, por favor. Pasamos a la parte de lo que es la parte importante para muchos, la telefonía celular. Siguiente, por favor. Bueno, repito, o sea, los celulares nos han traído muchos beneficios y debido a ello tenemos un incremento pero tremendo en los últimos años. ahí traje un reportaje que lo saqué de la esa revista de Gran Bretaña en el 2005. en el 2005 se reportaron 50 millones de aparatos celulares y 35 mil radiobases en Gran Bretaña. ¿Cuántos habrán ahora en el país? ¿Cuántos hay? Tantos que los tiene la Supertex. Pero en todo caso, fíjense ustedes en la proliferación de fuentes de celulares. Siguiente, por favor. ¿Cómo trabaja la telefonía celular? Cuando se acción un teléfono celular establece contacto con la estación base más próxima y esta a su vez contacta con la siguiente base y se va así pasando de base a base hasta que llega al canal libre y se produce la comunicación. En cada estación base hay equipos electrónicos de transmisión, recepción, control y están conectados en las antenas. Esas antenas tienen longitudes entre 30 y 120 centímetros en forma vertical. Aquí tenemos un dibujito de las antenas. Aquí las vemos en diferentes partes de la ciudad. Siguiente, por favor. Ya, para garantizar la ausencia de efectos nocivos en las personas en países del primer mundo se recomienda colocar las antenas a una altura entre 15 y 60 metros distante de los sitios donde están las personas. Entonces, si nos detenimos a esto, cuando les hablé del caso de mi alumno de Villavista, venía la antena apenas a menos de 5 metros. A menos de 5 metros. Es lógicamente la señal que viene en una radio base está dirigida al horizonte, pero la densidad de potencia disminuye con la distancia. Esto es algo normal, conocido. Siguiente, por favor. Ya. ¿En base a qué se especifica esa altura mínima de las antenas? Se la especifica básicamente en la densidad de potencia que se tendría en el suelo. En las normas de seguridad dicen que la máxima densidad de potencia de RF a nivel del suelo debe estar en 0,57 milivatios por centímetro cuadrado. Si ponemos antenas arriba de esos 15 metros fíjense ustedes si estamos en un rango seguro en el suelo va a haber 0,02 milivatios. Ese es el motivo por el cual se pide que las antenas estén bien alentí antes. Siguiente, por favor. En comparación los niveles de potencia de radiodifusión AMFN alcanzan los 100 kilovatios los de televisión 500 kilovatios esto es entre 100 y 5 mil veces más fuertes que las antenas de una radio base. O sea como conclusión ¿qué sacamos ahí? Que la contaminación inectomagnética de los celulares es muy pequeña comparada con la de radio y televisión. Siguiente, por favor. Aquí tenemos digamos tipos de antenas de celulares de baja ganancia y alta ganancia las tenemos aquí en nuestro medio están las alturas se las coloca verticalmente siempre en esta torre una de ellas es de transmisión y dos son de recesión están en un grupo de tres. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la ubicación esto es una recomendación del país en el mundo cómo se pueden colocar las antenas en torres altas y si es en edificios cómo deben ir ubicadas en las terrazas. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a las antenas de televisión y de radio la diferencia está en la altura. Las antenas de radio y televisión se instalan en torres mucho más altas entre 240 y 360 metros las de celulares a lo mucho 50 metros esa es la gran diferencia. Ya, en todo caso hay normas especificadas por la FCC en los Estados Unidos y otras entidades en Europa que dicen que se deben respetar las distancias mínimas para ubicar las antenas respetidoras. Y también se aconseja medir la radiación de radiofrecuencia que generan los transmisores y los repetidores instalados en terrazas o en torres no tan altas. Esta es la parte que yo le haría a esa fija al colegio. Hacer estudios en medir la radiación de la radiofrecuencia generada en las torres. Siguiente, por favor. la comunidad científica de los Estados Unidos y de Europa está de acuerdo en que la potencia generada por las antenas de las radiobases es demasiado baja para producir directos. Pero lo que usen negristas hay siempre y cuando la gente se mantenga alejada según las normas especificadas. O sea, las antenas no pueden estar demasiado cerca. Esta es la comparación que les hacía. O sea, los celulares son inofensivos pero si no los usamos bien pueden provocar daño. Siguiente, por favor. Y ya, este, ahora vamos a ver la parte de los aparatitos, los teléfonos. La FDA reportó hace 20 años que hay riesgo en uso de los celulares pero este riesgo es pequeño que se incrementa cuando la gente no respeta las normas. La FCC, la Federal Communication Commission en los Estados Unidos limita, se acuerdan el SAR, la tasa de absorción específica que la absorción de las radiofrecuencias en las personas debe ser como mucho 1,6 vatios por cada kilogramo. La comunidad europea dice que debe ser hasta de 2 para los pescabezas y trompa. Y esto fue corroborado en el 2011 con el recorte que les puse al comienzo de la charla. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una simulación que está en las páginas web, que es reproducido porque es ilustrativa. Las personas que visitan por teléfono, que hablan por celular una hora, dos horas, fíjense ustedes el calentamiento que va sufriendo el cerebro. El teléfono celular no está hecho para visitar, sino para llamadas cortas. Ese calentamiento puede provocar daños en el cerebro y también en la parte de los ojos porque en los ojos tenemos lentes que no tienen riesgo sanguíneo. Ese calentamiento puede destruir las lentes y puede provocar daños como la catarata por ejemplo. Siguiente, por favor. Algo más, los teléfonos inteligentes actualmente emiten más radiación que los antiguos porque transmiten más cantidad de datos. Y todos los teléfonos cuando recién se quieren contactar o conectar con una radiobase emiten el máximo de potencia. Una vez que ya se enganchó con la radiobase baja su nivel de potencia. Entonces lo que se recomienda, lo que la OMS recomienda es que cuando ustedes llaman por teléfono no se lo pongan enseguida en la oreja. Que esperen que ya se conectó ahí se iba a acercar. Son dos que están esternulicadas en las páginas web. Una vez que ya la comunicación se estableció acertiéndolo a la oreja y a la oreja. Hay gente que ni bien más que se lo pueden seguir aquí en la y eso. Lógicamente está emitiendo mucha radiación el aparatismo. Siguiente, por favor. Si estamos caminando o estamos en un vehículo ese es otro error. No ven que el teléfono tiene que estar enlazándose con diferentes campos de las radiobases de las celdas. Entonces puede que estemos saliendo de una celd y entremos a otra. Entonces para no tener la comunicación entonces el teléfono emite la máxima potencia de calentamiento. Son normas que dicen que usted va a hablar por teléfono que esté digamos tranquilo ahí parado pensando pero no esté en el vehículo ni tampoco esté caminando. Si por lado bien tenemos una comunicación débil en la que no escuchamos bien entonces el teléfono como no se encuentra en el área en el área de la célula entonces está trabajando al máximo para no romper la comunicación. Si está digamos con una señal que no se escucha bien es cuando está trabajando a más potencia el teléfono. Lo último ya lo dijo Siguiente por favor Ya este para corroborar esto de aquí en el 2007 una vez que me lo pidió el superintendente hicimos ese famoso experimento que se lo ha distribuido por internet cogimos dos teléfonos conectados entre sí los pusimos en el medio a que se comuniquen ahí entre ellos lo hicimos en un sport o sea pusimos un huevo en el centro y al lado pusimos entre los los teléfonos comunicados entre ellos como estaban en esas conmociones dejamos que estén comunicados ahí el tiempo que sea Siguiente por favor encontramos que en los 15 primeros minutos se sentía el ambiente caliente el ambiente cercano a los teléfonos y al huevo a los 45 minutos topar el huevo significaba sentir que nos quemábamos un poquito más desde la hora acabamos la comunicación y el huevo se acoposizando entonces el calientamiento sí será entonces la forma que dicen en los países en el mundo es no visiten por teléfono se te calienta el cerebro se calientan los ojos el huevo fue la mejor demostración Siguiente por favor y aquí yo he resumido estudios hechos en otros países en Singapur un investigador aprendido Chía hace 13 años reportó fíjense ustedes una estadística de dolor de cabeza entre personas que usaban el celular demasiado o sea con llamadas demasiado largas pero encontró que hace muchas llamadas pero de tiempo corto no tenían dolores de cabeza o sea las cefaleras iban asociadas con la duración de las llamadas está reportado y está en las páginas web otro investigador Krewski demostró que las personas que son expuestas a señales de RF entre 100 MHz 60 GHz reportaban cambios en su conducta se portaban alterados pargenios o sea había un efecto de alteración de la conducta de los presos siguiente por favor bueno aquí digamos se altera también el paso de iones a nivel celular se presume que está ligado con el calor o sea se altera ese paso de iones que es importante para las corrientes iónicas que tenemos en el cuerpo ya también tiene que ver con el calcio que lo veremos más adelante aumenta la liberación de calcio en el cerebro y lo que les decía en la parte última las lentes de los ojos son sensibles a los campos de RF no hay riesgos y se puede producir daños como la catarata porque la termoregulación no o sea no la hace la sangre a nivel de las lentes ya este bueno hay también otros estudios más percepciones auditivas de las lentes de las lentes de las lentes a intensidades altas pueden provocar daños en la conducta e incrementos de un grado en centígrados en su cerebro pueden alterar la memoria otra investigadora del Mayens hace 26 años 16 años perdón reportó que la mayor incidencia de los accidentes por uso de los celulares se debe a que la gente no sabe usar hacemos llamadas telefónicas mandamos mensajitos mientras manejamos el vehículo ese es el peor daño que puede provocar el celular no sabemos usarlos las personas no tienen conciencia del peligro que hacen cuando están parando por teléfono mientras manejan o si envían mensajitos que los lloran mientras manejan eso eso digamos lo lo demostró Redelmayer hace 16 años o sea no encontró otros daños más pero sí de que los celulares si las personas no los usan bien son pueden ser mortales pero es por manejar vehículos mandando por teléfono o enviando mensajitos por teléfono siguiente por favor ya este también es una entidad que el ex que es la que gobierna las normas de los hospitales prohíbe que se usen teléfonos celulares en las áreas mentes porque esto genera tantos que pueden alterar el comportamiento de algún equipo o señales que capen de las personas ya este todos los estudios que les he mostrado han sido realizados respetando las normas de seguridad vigentes mundialmente siguiente por favor ya tanto los celulares como las radiobases se las deben usar siguiendo las normas que ya existen estoy que insisto en esto de activen normas que ya existen y están promulgadas oficialmente por favor aquí yo recalco los beneficios que tenemos gracias a los celulares son mucho mayor que los riesgos de los que sospechamos gracias a ellos tenemos la vida actual entonces normas de seguridad primeramente en las radiobases respetar las distancias mínimas de las personas esto para las antenas y para los aparatos no hacer visitas cortinas son las dos normas que se deben respetar y yo le pondría una más ahí no usar el teléfono mientras manejamos el vehículo siguiente por favor para acabar la conferencia yéndonos más de la parte izquierda parece mentira pero lo que tenemos de alimentación eléctrica también genera problemas en la salud más la baja frecuencia lo que nos llega por el tomacorriente son los 60 G y las señales bueno y las y las y las que son que van asociadas con 60 G muy bajas frecuencias siguiente por favor ya aquí yo quiero diferenciar las líneas de distribución eléctrica no producen radiación ionizante sino que producen cantos eléctricos y magnéticos fíjense hace ¿cuántos serían? 34 años se dio la primera alerta de que los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia entre 100 y 300 G estaban ligados a problemas de cáncer según ese investigador fue una investigadora Nazi Wartheim ella ya dio la primera alerta y fíjense en el mismo pará estudios posteriores demostraron que los niños que vivían cerca de cabreados de alto voltaje tenían el triple de probabilidad de presentar leucemia con otros niños siguiente por favor la Universidad de Montreal en el 92 reportó que las armónicas de 60 Hz de alta tensión estaban relacionadas con problemas de cáncer el centro de cáncer de California encontró estadísticamente que los electricistas que trabajaban en las torres de alta tensión tenían un elevado porcentaje de cáncer siguiente por favor resultados posteriores han demostrado que la digamos las personas que se exponen a campos de baja frecuencia 60 Hz tienen un reducido flujo de calcio en el cerebro recuerden que el calcio es importante para el metabolismo celular y el crecimiento siguiente por favor también se ha reportado esta parte es interesante esto de aquí salió hace unos 10 años por el mismo Instituto de Cáncer de California nuestro cuerpo produce una hormona llamada la melatonina que es llamada la hormona del sueño el cuerpo la produce mientras estamos durmiendo se ha encontrado que la melatonina es un inhibidor de ciertos tipos de cáncer estudios reportados dicen que la melatonina inhibe ciertos tipos de cáncer sin embargo si se la produce durante el sueño se ha encontrado que el dormir en ambientes plagados de cables de distribución se inhibe que el cuerpo produzca esta hormona entonces si dormimos en un ambiente que está plagado de líneas de distribución que si yo vengo al lado con el celular al lado con la laptop acá con la televisión tengo arriba un poco de lámparas de sacri odiado de cables mi sueño no va a ser tan eficiente para que mi cuerpo produce la melatonina o sea no estoy produciendo mis escudos para impedir que ciertos tipos de cáncer se desarrolle esto es una investigación de hace unos 10-12 años siguiente por favor ya este en el año 89 en nuestro programa de electrónica médica hicimos un experimento gracias a que un alumno hoy es ingeniero tenía contactos en el instituto de higiene en el que fue en la Universidad Pérez construimos una jaula y sometimos ahí a unos conejillos de india hasta campos magnéticos en la jaula le aplicamos 115 voltios hace 60 horas y obtenimos datos inéditos siguiente por favor se encontró que las grasas se incrementaban el ácido úrico se incrementaba el calcio se decrementaba y la urea se incrementaba estos datos están publicados en los anales de la jornada de la médica del 92 son datos que hasta esa fecha eran inéditos si eso ahí se ocurre con los conejillos de india también con las personas siguiente por favor ya en los Estados Unidos esto es aparte se prohíbe que personas con marcapasos ingresen a los cuartos de distribución eléctrica cuartos con transformadores ¿por qué? porque esos que se adhienten pueden instrucir corrientes indeseables en los cables de pancapasos de provocar comportamientos errativos de duración siguiente por favor bueno conclusiones se recomienda vivir dormir trabajar lo más lejos de lugares que estén plagados con cables de corriente eléctrica y de extranjero de alto volcán esta es la parte que yo digamos le haría a esta y también alquiler ¿por qué motivo? tenemos torres de distribución torres perdón de alta tensión a lo largo de la vía perimetral y en esas zonas hay bastantes invasiones hay personas que viven justamente debajo de los cardíacos sería bueno si le damos un estudio que ocurre con esas personas estudio de enfermedades estudio de sacar un digamos alguna conclusión siguiente por favor esa es la biografía en la que he documentado mi investigación como les dije todo está tomado de artículos publicados en países del primer mundo y otras fuentes más de internet que son confiables siguiente por favor bueno eso es todo gracias gracias